Este hombre Milton Caldas, trabajador del Hospital Universitario del Valle, asegura que desde el 2008 denunció las irregularidades en el HUE que han sido fundamentales para que la Contraloría efectuara el informe de los 15 hallazgos. Como lo demuestro con pruebas o mejor dicho con documentos que coinciden con las denuncias que hoy día los entes de control han divulgado ante los medios de comunicación y en documentos, denuncié sobre la refacturación del alimento, la refacturación de medicamentos, de insumos, etc. Sobre la mala administración que existía en ese entonces la señora María Lucero Urriago. Por eso ella prohibió vulnerarme todos mis derechos constitucionales como funcionario público y ciudadano colombiano y entonces por eso me ordenó al ente disciplinario que me suspendiera con el propósito de callarme o sacarme de la institución. Asegura que la administración de María Lucero Urriago fue perseguido y suspendido por tres meses ante sus denuncias. Como ya lo he manifestado en estos momentos la misma Procuraduría Regional del Valle del Cauca ordena al Ministerio de Defensa que por esas denuncias que yo hice de actos de corrupción en el Hospital Universitario del Valle me brinden medidas de protección, medidas de protección se puede decir y así mismo lo ha hecho la Fiscalía Regional. Además, este hombre indica que denunció en el 2008 esta situación ante el sindicato y esto le respondieron. ¿Por qué usted se convierte en un peligro también para ellos? Así como denuncia acá, mañana me va a denunciar a mí allá si se da cuenta de alguna cosa. Entonces, tiene que comprender que este sistema es podrido y que por más deseos que usted tenga uno tiene que limitarse a ver, oír y callar desafortunadamente. Pero dentro de los principios y dentro de las responsabilidades, Gustavo, y dentro de sus deberes, ¿ya? ¿Sí? ¿No? Es decir, ¿qué he defendido yo aquí? Mi entorno laboral, que ese no me ha querido implicar. ¿En la cocina qué pasó? Desde que llegué dije, no, conmigo no cuente para nada. Yo no he venido aquí ni a convertirme en cómplice ni en payaso de nadie. Yo no he denunciado a nadie. Pero esa posición es la que te hace que no esté dentro del cúmulo. Ahora pide que las autoridades le brinden la seguridad que ordenó la Procuraduría. Asegura que estos días ha recibido múltiples amenazas de muerte. Inciertas. En este momento me encuentro desestabilizado emocional, psicológicamente, tanto yo como mi familia por el anuncio que me ordena la Procuraduría. Y entonces, temo por mi vida, temo por la seguridad de mi familia, y por eso es que me estoy viendo obligado a poner en conocimiento públicamente para que quede el precedente de que si a mí o a mi familia me llega a pasar algo, culpabilizo a la administración, no digo la de ahora, o a los interesados de que en el Hospital Universitario del Valle no se divulgue ningún tipo de actos de corrupción o vandalismo.